La Fragata Canarias de la Armada Española lideró, en el marco de la Operación Atalanta, una acción contra la piratería en las costas de Somalia. También participaron un helicóptero AB-212 y un equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial. Los hechos fueron los siguientes. Unos piratas intentaron asaltar el buque mercante Crystal Arctic, que repelió el ataque con su seguridad privada. La embarcación dio aviso a la Misión Europea y la Fragata Canarias se trasladó hasta el lugar de los hechos. Allí, los boinas verdes entraron en acción y procedieron a la detención de hasta seis piratas. Posteriormente, la Canarias trasladó a los seis piratas hasta las Eichelles. La Misión Atalanta tiene un acuerdo legal con este país para poder juzgar a los piratas arrestados en el marco de la operación.